Dos, tres, señoras, sí señores, mi gordito bello me le han hecho una mala pasada, mi gordo, pero el gordo nos va a contar, escucha mi gordo, cayó en la trampa el gordo de esos pícaros, hijos del diablo, que mandan dinero falso, no, que mandan clave falsa, ya se la han hecho a Mauda, se la han hecho a Cristian, se la han hecho a Rocky, se la han hecho a Chino, y hoy le hicieron una pasada, contanos jovenito, ¿qué pasó? Vale más que yo no fui porque necesitaba, yo lo que pasé por ahí, digo, voy a aprovechar aquí, y vale más que estaba vacío, y entonces, me di la muchacha que ese dinero ya lo cobraron, yo le llamo yo al vato, que dije que es primo. Ok, pero primero explicarnos, ¿qué pasó? ¿Alguien te escribió tu número? Sí, me dijo que me ayudara con un dinero. ¿Que te había mandado dinero? Sí, pero... ¿Cuánto te mandaba, te decía? Me dijo que me mandaba 500 dólares. Yo no hubiera creído, gordito, demasiado pistas, no cualquiera, pero igual vos creiste inocentemente. Sí, porque digo yo, bueno... ¿Y te escribió algo así? Sí. ¿Qué te dijo ese jodido? Es más, él me dijo que era primo de Cristian Urbina, y que no le dijera ni a usted, ni a Cristian Urbina de eso. ¿Que él te había mandado dinero? Porque Cristian Urbina se ponía mal, porque no sé que tuvo algo ahí con él. Ajá. Entonces... ¿Sería Onán? ¿San Mular? ¿Qué mandas de Pisto? No sé quién sería. Ajá, pero el problema es que te escriben para que vos vayas a cobrar un dinero. Sí, me dije que hoy, ayer me escribió, entonces está bueno. Yo le digo, me van a servir de mucho, porque sí, me sirven, pues. Ajá, y entonces cuando vas al banco... Cuando voy, paso por banco, y paso, y vale que estaba vacío, no hice tantas filas. Ajá. Entonces... Ajá. Entonces... Mira la muchacha que ya... Porque tiene las cámaras, ajá. Que ya lo cobraron el dinero. ¿Quién te fuiste para atrás? Y... Y... Entonces digo yo, no, yo me voy a venir si... Ya me voy, digo yo, cuando ahorita que vengo llegando ahí, me mandan... Me dice el maje, voy a hablarle con mi hermano. Ajá. Que me mande el bar, no sé qué. Ajá. Y ella me dice ahí, ahí me lo invitaba a Cristian Urbina y a Yelvin, me dice. Y me dice, enseñar a la cajera, a ver qué opinan, me dice. O sea, y vamos a mostrar, mira, mandándote fotos, gente, más, de hombres, eh. Es más de peda que hijo de maricón. Es más de maricón. Este desgraciado, hermano, creo que les puede mostrar el número. Pero este número, no es de Estados Unidos. No sé de dónde era. Este es como de Colombia. Sí. Sí, se le escucha una voz bien como de maricón, ajá. Pero ya borró todo. Y él borró todo, pucha boca. Saludos, mi nombre es Simao, dice. Mira el video de Yelvin. Quiero ayudarte, te envié el nombre completo. Aquí donde Zulaymone Gran es casaca de este tipo. Borró todo este tipo, cobarde. Ajá, entonces cuando vos vas a sacar el dinero. Me dijeron que ya el dinero ya está sacado, entonces hablé con la persona que lo envió. Entonces ya le dije yo, hermano, fíjate que esto y esto. Entonces me dice, mira, ahorita a las nueve lo puse yo. Entonces voy a llamar al banco a ver qué me dice. Pero digo yo, no, hay aquí que llame. Entonces me voy. Cuando vengo por ahí me dice, ahorita le llamo a mi hermano, me dije. Y ahí me dije, ahí le he invitado a Yelvin y a Cristian Urbina. Y me manda otro mensaje. Decirle, señale a la cajera a ver qué opinas, me. Pero yo ya estoy aquí. Y no fuiste paja. Alguien te llamarán 500 dólares es muy raro. Alguien te llamarán 500 dólares. Yo por eso no creo. Bueno, a mí no me hace caer esa trepa por lo mismo yo, gordito. Pero bueno, gordo, gracias a Dios que yo ni sabía. Yo me vine a grabar este video porque mi prima, que esa es una mujer con los ovarios bien puestos, me mandó que te diera mil pesos a vos. Te voy a dar mil pesos, mira. Mira, eso sí crees vos, mira. Mil pesos te mandé a la prima Kenia. Gracias, prima Kenia. Prima Kenia, Soto. Soto. Hasta Tennessee. Ella te mandó mil de pilas. Ya tenemos dos mil, va. Dos mil, sí. Ya ahorbarte el 18. Ok. Estamos ajustando a Joelito para que él saque las dos licencias. La de moto y la de carro. Se ocupaban 20 mil pesos. Porque él necesita algunos exámenes y necesita pagar porque no puedes, no puedes leer. No puedo leer, sí. No, manejar yo. Sí, leer es que no puedes ni escribir. Entonces, no brumen, con el gordito no se haga así, hombre. Ya ese chaval, Dios lo va a bendecir para... Pucha, perdiendo el tiempo por... Imagínate. Ya se lo han hecho a Mauda, se lo hicieron a Orbelina, se lo han hecho a Christian, se lo han hecho a Chino. Bueno, a Chino no, porque Chino no tiene para sacar pistos. Pero hay muchos jodidos, no, hombre. Fíjate que ahorita hace poco a Rocky también le mandaron una clave que le habían mandado 140 mil empiras a Christian. y le mandan solo la clave. Yo le digo, es mentira, hermano, es mentira. La gente es mala. Es mala. Espero que Dios los bendiga a esos que se burlan del mal ajeno. Sí, porque uno... Es verdad, uno lo dice aquí, pero yo estaba... Me escucha, digo, 500 dólares más jugando, Dios mío. Sí. Y alegre, Rocky. ¿Y Don Carlos qué te dijo? No, el rey, bueno, ahorita que pase es allá, para saber si es verdad. Y si es verdad, lo he puesto a la cuenta para que esté ahí guardado, hombre. Pero, no, era mentira de ese visaje, hombre. Vas a llevar al juego, diablo, no juegas con la gente, hombre. Y es maricón, es más de maricón. Mandándole fotos. Me dijo... No, pero es mentira el primo de Christian. No le vas a decir a... ¿A Christian? Ajá, porque si no mi abuela, no sé qué, se va. Se va en Ojardi. Ah, o sea, que ese tipo está haciendo por el primo de Christian. El primo de Christian, el que jugaba con Christian cuando estaba chiquito, que supuestamente jugaba ahí. Sí. Entonces, ese desgraciado no es él, es el otro, hombre. Porque ese número es colombiano, creo. Ese número no es de El Salvador. No sé de dónde. El colombiano es el número, creo. O de Panamá. Qué indio ese. Te hizo perder el tiempo, gordito. Y vos alegres, gordito. Ahí ajustaba la licencia, hombre. Sí, hombre. Pues yo ya le digo al jefe, jefe, si esto... Porque yo, antes de irme, yo le digo, ojalá que así sea, le digo, ojalá que no voy a hacer mentira, que no me lo van a dar. Si me lo dan, ya la coronamos, hombre. Pero, no, hombre. Fue mentira, déjale mentira. Jugar... No, no, no tanto. Jugar con tu sentimiento y hacerte perder tiempo, hermano. Pues, a mí que el tiempo, pues... No es rápido. Rapidito. Ah, pero imagínate. Otro pierde tiempo también. Ya me da cólera. Pero qué va a hacer. Si yo lo tuviera aquí ahorita... Ay, Dios mío. Y te bloqueó después. No, no, me ha bloqueado. Pero yo... Ni le contesté. Cuando me dijo... Me mandó la foto. Ah, bueno. Mentira. Yo por eso siempre le he dicho, bolito, que yo cuento con el dinero hasta que lo tengo en la mano. Porque hay mucha gente que hasta puede retirar un envío que te hace. Sí. Más la gente que uno no lo conoce. ¿Eh? Sí. Este madre dijo que llamaba... José... No sé qué. Pero hasta me mandó un audio que... Pucha. ¿Te borró? Sí. ¿Cómo es aquí? Dice... Me envía a Dyson de Moneda. No, no. Dice que el madre borró los audios. Borró los audios. Cobarde. ¿Borraste los audios? Ah, mi nombre es José Canaguati Iria. No. Solo con ese. Es el nombre de un billete aquí de Honduras, de los canaguatis. Sí. Es un nombre falso. Es el canaguati, a ver. No, es mentira. Ese tipo no se llama así. Es un nombre de esos que tienen billetes, los irijas de acá, que tienen billetes, los canaguatis, los dueños de Motagua y todo eso, papá. Es falso. No bromees de esa manera. Pero si la gente quiere ayudar con el gordito, si hay... Bueno, ya hay dos más personas. Si hubieran unas diez personas más que ayudaran a Ojo Delito, con lo que tengan voluntad, ajustamos para la licencia. Porque ya falta poco, ¿verdad? Ya. Me faltaba más cuando empezamos. Sí, entonces... Me imagino que ya hay dos mil. Dos mil ya tenemos ya en cajita. Eh... Llamen a Gordito, da otra vez el número, pero que sea serio, que no sea broma, papá. Alguien que... Para charlatear mejor. Para chavacanear nada. Bueno, yo con esto tengo ya para no andar creyendo mucho. Y pedir bien al recibo, Gordito, que haga tu nombre, porque tiene que... Sí, sí. Gordito, pero vos me le diste los datos, la cédula, para que este es de Poitara. Sí. Sí. Ah, entonces sí, que este gracias a ti dijo hasta mandar la cédula. Sí, hombre. ¿Da tu número ahí? 94, 05, 27, 98. Para la gente que en verdad quiere ayudar, papá. Cayó un grande. Cayó. Cayó, sí. Vamos. Mírate a Don Carlos, a ver qué limpia Don Carlos. Carlito está riendo también. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos acá. Qué pasada. ¿Tenés ahorita los lentes? Escucha, qué mala pasada me la hicieron al Gordito, ande. Don Carlos. Mala pasada me la hicieron, Don Carlos. ¿Dónde está? Qué mala pasada me la hicieron al Gordito, verdad. Sí. Esa gente es chavacana, no es nada serio. No, pero yo le digo a Jolito que bendiga a esa persona. Sí. La Biblia dice que no hay que devolver mal por mal, va. Que Dios lo bendiga a él y que le dé el doble de lo que él le desea al Gordito, va. Porque no puede hacer eso. ¿Esta gente no es completa, Don Carlos? No, eso tienen que ser enfermos psicológicos. ¿Quieren atención, va? Él tiene que ir al médico a que lo traten, va. Qué loco va a ser eso. Sí. Pero gracias a Dios, Jolito. Gracias a Dios que ya le traje mil pesitos ya. Sí. Bueno, ya va de grano en grano. De grano en grano. Y la gente me está preguntando, ¿y el dueño de la ferretería irá a apoyar con... Claro que va a apoyar. No, claro que sí, sí. Esa es la intención de apoyar. Y apoyar, hasta Dios los va a apoyar ahí con unos mil también. Claro. Anosarte poquito nos gustamos. Sí, exactamente. Pobrecito el Gordito. Sí, porque le hicieron ir al banco. Él iba alegre, ¿verdad? Él iba alegre. Por eso le digo que esa persona que Dios le bendiga y que Dios le dé el doble de lo que hizo hoy. Sí, él lo va a castigar Dios a la vuelta de la esquina. Ah, sí. Él tiene problemas serios, Don Carlos. No, él tiene problemas. Ah, fíjate qué broma. Sí. Por andar... Él lo anda buscando. Por andar bajando calzones justos, ajeno, va a tirar el huevo. Ahí va. ¿Está listo? Sí. ¿Qué andas buscando? Hueva al huevo. Hueva al huevo, este demonio, eh. ¿Quién le anda diciendo que ande montando personas ajenas, va a buscarlo? No, 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 no. Tener cuidado de eso. ¿Lo andas buscando? Lo andas buscando, va. ¿Y no es para saludarlos? Estoy en ponerte un amigo mío que es coyote porque tiene para Estados Unidos porque me va a dar cosas que te hagan algo, hombre. ¿Ah? ¿Es peligroso? No, parece broma pero es peligroso. Ya le dije. ¿Qué le dijo a él? Ya le dijo que hay mujeres solteras, hombre, porque andas buscando... ¡Caio un grande, va! Sí, caio un grande. ¡Caio un grande! No, pero... Mira, eso es malo. ¿Es maldición para el que hace? Sí, ese varón. Yo creo que no le va a ir bien. Sí. No le va a ir bien porque si no tiene voluntad de ayudar, que no haga eso. ¿Y hoy fue eso? Ahorita en la mañana. Ayer me empezó a escribir. Ayer me empezó a escribir. Imagínense molestarse en agarrar el número, en llamarlo, en mandarle mensajes, y luego en decirle, hey, ahí le mando 500 dólares, va a reclámenlo. Claro. Ni él ni yo nos fijamos que ahí solo estaba el número de la clave y no decía... No decía el nombre, ni el envío, ni la cantidad, ni nada. Fije que mi prima, yo tengo una prima que una vez me mandó y no decía, solamente decía un logotipo, te traía ahí, entonces yo digo, ah, puede ser que como yo lo es por Moni Grandi, wey. No, yo pido todo, Carlos, por eso, yo lo he confiado, es que mides, eh. Y yo, yo le... No, pero la gente que a mí me manda es seria, gente cercana, los mismos números tienen muy pocas personas. Esa es una experiencia que ya la vivió él, para que la próxima, si alguien le quiere hacer esa, ya se lo sabe. Sí. Ya no creo que va a caer en una, en una, en una cuestión, pero eso es jugar con los sentimientos de las personas. No, no se puede. No se puede, porque él, él realmente está necesitando y estaba alegre, pues, porque dijo, pocha, ya... Ya la hice. Ya la hice, pues. Pero, ese varón, como le digo, no le va a ir bien, porque la Biblia dice, al que te bendijere, bendeciré a ella, al que te maldijere, la maldición caerá sobre él, y es lo que hizo él, es maldecir en este caso. Entonces la maldición va a retornar sobre él, así que le espere, varón. Yo se lo digo en el nombre de Jesús, que ya varón no le va a ir bien, porque no sé si es primera vez que lo ha hecho. No, me imagino que está acostumbrado a hacer lo mismo. Pero tiene que pedir, buscar a Dios. A Mauda le han hecho hacer eso, a Cristian, a Orbelina, a Rocky. Pero eso, tiene que haber una persona que no tiene que hacer, o que no es completa. Sí, una persona que no es completa. Está loco. Alguien que pase culpado no va a hacer eso. Una persona normal en sus cinco cabales no va a hacer una tontería. Eso tiene que ser un enfermo, un desquiciado mental. Nos vamos, pues, nos vamos. Saludos a todos y gracias por el apoyo, Joelito.